¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en riguroso directo aquí en la Ocho Bierzo... ...desde el Palacio de Canedo, jornada en la que hoy, a través de la pequeña pantalla... ...van a poder disfrutar en directo, como decimos en esta casa, en la Ocho Bierzo... ...de la entrega de los premios Palacio de Canedo de 2021. Son unos premios históricos que puso en marcha la Fundación Parada a tope... ...y que en este 14 de octubre son los protagonistas, con el reparto de suculentas aportaciones económicas... ...a todas aquellas personas e instituciones que, convocados por las bases de este concurso... ...han querido participar en esta edición. Una edición que recoge lo mejor de la que no se pudo celebrar en 2020... ...por la pandemia y también aquellos que se presentaron a estas bases de este premio... ...hasta febrero de 2021. En total han sido 30 las construcciones que han alcanzado la fase final... ...en la que un jurado calificador ha recorrido toda la comarca del Bierzo... ...para dilucidar cuáles han sido las construcciones que respondían a los criterios... ...a esas bases que la Fundación Parada a tope pone en marcha... ...que son la recuperación de la tradición arquitectónica, tal y como era en sus orígenes... ...con los materiales propios de cada entorno, el trabajo que realizan las personas... ...el esfuerzo inversor y la conciencia social de recuperar el medio rural... ...que aquellas instituciones, por un lado, en una categoría, y particulares, por otro, en otra categoría... ...hayan llevado a efecto en esas localidades de este Bierzo inmenso en lo rural... ...con muchas formas de sentir, con muchas diferentes construcciones... ...con un pasado y una historia, en la que este jurado calificador, desde que comenzaron los premios... ...hace más de una década, han conseguido que participen hasta 340 construcciones... ...de toda la comarca del Bierzo, construcciones tan sencillas como los horreos... ...como los lagares, como los palomares, como los lavaderos, como ermitas, como casas del pueblo... ...consultorios, iglesias, pozos, todo para recuperar un medio rural... ...que José Luis Prada ha abanderado, desde hace mucho tiempo, con todos los trabajos que ha hecho... ...de recuperación de grandes inmuebles históricos en su larguísima trayectoria como empresario... ...todo comenzó en los 80, en Cacabelos, en una humilde construcción que él recuperó... ...y ahora en el Palacio de Canedo, con 385 años de historia. Está a punto de comenzar este evento, en el que, como decimos, hoy se van a entregar los premios... ...las categorías de particulares e instituciones, en total, 14 galardones, se reparten más de 14.400 euros... ...entre las construcciones premiadas en esta edición que recupera la presencialidad después de la COVID-19. Simplemente, antes de darle paso a Flor, que es la que va a presentar esta gala... ...yo os voy a pedir que los móviles los tengamos en silencio a poder ser. Podéis hacer las fotos, esto es como el Museo del Prado, lo que hay aquí es una auténtica joyería. Podéis hacer fotos las que queráis, pero, por favor, si no suenan los móviles, pues mejor. Y si tenéis un mensaje urgente, tenéis que hablar, pues podéis salir, que la puerta está abierta, no pasa nada. Recordamos que este año los padrocinios son del Consejo Comarcal de Vierzo, Ayuntamientos de Ponferrara, Benvibre... ...Carracedelo, Arganza, Torre e Higüeña. La Mutua General de Seguros, el Instituto de Estudios Bercianos, acompañan también hoy a la Fundación Prada Atope. Bueno, dejadme que nada más empezar ya beba agua. Pues decían, ¿estás nerviosa? Digo, pues sí, porque al final es como, siempre es como la primera vez. Y si tenemos en cuenta que llevamos mucho tiempo, ya no vamos a contar, pues viviendo una situación complicada... ...pues sí, estoy nerviosa y también estoy muy contenta de poder encontrar a tanta gente, a tantos amigos en nuestra casa... ...y de por fin poder hacer entrega de estos premios, porque nuestros protagonistas de hoy ya llevan casi un año y medio esperando. Así que, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los premios Palacio de Canedo, a la recuperación de la arquitectura tradicional del Vierzo... ...y a la primera edición de los premios por tu pueblo. Gracias a todos por venir. Alcalde de Arganza, César, presidente del Consejo Comarcal, Gerardo. Gracias al resto de alcaldes que también patrocináis estos premios. Gracias a todos, a Legario Ramón de Ponferrada, Silvia Cao de Benvibre, Raúl Valcarce de Carracedelo, que creo que está ahí ya, venía de otro acto. Gabriel Folgado de Torre, a Lider Presa de Igüeña, así como a Patricia del Instituto de Estudios Bercianos y a López Yagüe, director territorial de Mutua General de Seguros. Gracias a todos ellos son posibles hoy también estos premios. Como podemos ver, cada año son más los patrocinadores y más la gente que creen los premios Palacio de Canedo. Por cierto, en estos doce años hemos visto cómo ha habido cambios de alcaldes, de presidente del Consejo o de presidenta en el Instituto de Estudios Bercianos, y los compromisos no solo han seguido, sino que han aumentado. Así que muchas gracias. Gracias. Creyeron en nosotros, creéis en nosotros. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenido al resto de alcaldes y concejales, que hoy sentís como propia esta llamada. Siempre Prada tiene mucho interés en que estéis aquí, porque estamos convencidos de que no se pueden conseguir milagros, pero sí que tenéis muchas bazas y muchos instrumentos para luchar contra el feísmo de los pueblos, de intentar que se mejoren con pequeñas acciones. Por supuesto, a nuestro jurado, gracias por ayudarnos a llevar estos premios a cabo. A los patronos de la Fundación y, en general, a todos los amigos que hoy nos acompañéis. Y, por supuesto, a los que en breve vais a ser protagonistas de estos premios, los 30 finalistas, entre todas las categorías que nos acompañáis hoy. Es un récord de participación de este año que se convierte en un récord de finalista, porque hay más premios. En total vamos a repartir 14.400 euros, un dinero que han puesto los patrocinadores y que íntegramente irá a los premios. Bueno, teniendo en cuenta que Hacienda hace la pertinente recaudación, pero todo lo que han aportado los patronos van a esos premios. Así que, gracias a todos por venir. La verdad, como os decía al principio, me da mucha alegría veros a todos aquí. Estoy segura de que muchos es al primer acto, con más gente que os atrevéis a venir. La pandemia nos ha robado tantas cosas que tenemos que ir ganándole la partida y recuperar el tiempo perdido. Porque hoy retomamos lo que teníamos que haber celebrado hace un año, pero no quiere decir que hayamos estado parados. Hemos seguido reinventándonos y, si alguno hace tiempo que no venía a nuestra casa, a vuestra casa, pues seguro que habéis visto cambios. Porque, bueno, pues es marca de la casa estar siempre en movimiento. Y Prada nos dice siempre que a lo largo de su trayectoria ha tenido que saltar muchos baches y que luchar contra barreras. Y que, bueno, esta, la verdad, que, como dirías, todo ha sido cojonuda, ¿no? Pero, bueno, estamos aquí, que es lo importante y tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante. Nuestros pueblos tampoco se merecen que nos quedemos quietos. Por eso, nada más que hemos podido, hemos retomado los premios Palacio de Canedo y no solo eso, sino que hemos incorporado una categoría más, a la que hemos llamado Por tu pueblo y que después os contaremos. Esto es posible porque estos patrocinadores que aquí nos acompañan han vuelto a respondernos con total entrega. Entendieron el aplazamiento de los premios y mantuvieron su compromiso. La pandemia también nos ha puesto en valor y, más que nunca, la vida en los pueblos. Creo que en este año y medio hemos sido muy envidiados los que podíamos vivir en una pequeña casa y poder salir y contemplar el paraíso que tenemos ahí. Lo hemos visto este verano cuando nuestros pueblos se han llenado, lo hemos visto este puente cuando nuestros pueblos se han llenado, porque no cabe duda que, si antes ya lo éramos, cada vez vamos a ser más la vía de escape de la gente que vive en las ciudades. Y eso también es necesario aprovecharlo y tener nuestros pueblos cuidados. Por cierto, que no lo tenía aquí, pero hago así una cuña, ya que tenemos a mucha gente de la Administración, a muchos representantes. Tenemos una comarca impresionante, pero si queremos seguir adelante necesitamos a jóvenes formados en turismo, en agroalimentación, en el sector de la enología. Necesitamos relevos y eso es fundamental para que una tierra esté viva. Así que, bueno, ahí lo dejo. Seguro que estáis trabajando en ello. Y, bueno, algo que también nos ha enseñado la pandemia es que el campo, la naturaleza no para, pues las bodegas no han parado, la gente que estaba ahí, los ganaderos han seguido trabajando y nuestro bosque tampoco ha parado, ha seguido creciendo. Para los que a lo mejor no lo hayas oído, el bosque didáctico, que veis una imagen aquí detrás, es un proyecto, es una ya realidad de nuestra Fundación y, bueno, sí que me gustaría que vieses unas imágenes para los que todavía no os habéis acercado a ello. Gracias. Seguimos en directo desde el Palacio de Canedo con ese vídeo que viene a mostrar otro de los trabajos que la Fundación Pradatope, el propio empresario, ha puesto en marcha hace años. Ese bosque didáctico cuyas cifras asombran. 8.500 metros cuadrados de superficie, donde se han plantado más de 5.000 árboles de 53 especies diferentes. Todo un reto de devolver a la naturaleza lo que tanto le ha dado. Seguimos en directo viendo desde el Palacio de Canedo la entrega de estos premios, los premios Palacio de Canedo de la Fundación Pradatope con este visionado de ese bosque, ese bosque natural construido a base del esfuerzo de las personas. Bueno, pues esas imágenes que habéis visto, ese proyecto que empezamos hace unos años, son más de 5.000 árboles de 55 variedades diferentes, un bosque accesible que muchos también en estos días habéis elegido para poder pasear, bueno, pues en los momentos de confinamiento cuánto nos dejaban salir. Y en la figura de Manuel, al final lo que vemos es el paso del tiempo, ¿no? Que en poco tiempo, pues fíjate, aquel niño ya es grande, aquel pequeño árbol ya es grande. Lo importante, lo necesario es que alguien tiene que poner esa semilla, alguien tiene que empezar las cosas para que, bueno, pues tiremos todos para adelante. Alguien tiene que empujar la rueda, que es el símbolo de nuestra fundación. Y alguien también tiene que poner esa primera piedra para que muchos edificios no caigan en el abandono. Durante estos 12 años, más de 340 construcciones han sido finalistas del certamen. Son 340 casas, hórreos, lagares, palomares, lavaderos, ermitas, casas de pueblo, consultorios, iglesias, pozos, muchos de ellos sacados del abandono. Son 340 historias que alguien primero miró con cariño y quizás con un punto de nostalgia en su cabeza veía lo que aquello había sido y quería traerlo de vuelta al siglo XXI. Después se remangó y se puso manos a la obra y seguro que se encontró con decenas de pequeños problemas, inconvenientes, imprevistos, hasta con, bueno, pues el amigo, el cuñado que siempre decía que cada poco, pues que no merecía la pena rehabilitarlo y que era mejor hacer algo nuevo. El sueño perseguido dio lugar a un resultado que ahora vamos a ver, la satisfacción de volver a la vida todo aquello y la leacría de haber vencido los escollos, la felicidad de ver cómo los de tu mismo pueblo se sienten orgullosos y ven como propia esa mejora del pueblo, que lo es, por cierto. Y hasta, bueno, pues aquel amigo, hasta que el cuñado empezaba a presumir delante de los amigos de esa restauración y quizás hasta introduce alguna vez, pues como yo decía. Los finalistas de esta edición son 16 municipios, Cabañas, Cubillos, Carucedo, Castropodame, Higüeña, Carracedelo, Vega de Espinareda, Villafranca, Folgoso, Benvibre, Molina, Paramo del Sil, Conferrada, Puente de Domingo Flores y Torre del Bierzo. Como veis, el recorrido que ha tenido que hacer el jurado en varios fines de semana abarca toda la comarca, desde Ancares al Catoute y desde los Montes Aquilianos al corazón del Bierzo. Faltaba este año, eso sí, Cabrera y la zona de Oncia y Sobrado. Así que gracias al jurado por ese esfuerzo y por año tras año asesorarnos y valorar todas las casas que participan. El jurado está compuesto por José María Fernández, arquitecto del Consejo Comarcal, María José Mateo Rodríguez, arquitecto técnico, José Joaquín González Zabaleta, arquitecto técnico, Mar Palacio, profesora de enseñanza secundaria, Ángel Osorio, miembro de la Fundación, Javier García Hueso, director de los Museos de Ponferrada y Miguel Ángel Varela, director del Teatro Vergidum y, por supuesto, por José Luis Prada. El jurado valora todo un conjunto de la intervención. Lo primero es la documentación que se presenta, donde podemos ver también las fotos del antes y del después, los materiales utilizados, la adecuación al entorno, la volumetría y la historia que justifica la intervención. Con cada premio gana una persona o un colectivo, pero siempre gana también todo un pueblo y, por supuesto, nuestra comarca, porque lo hace más grande teniendo entre ellos un edificio digno de ser reconocido. Así que ahora sí es el momento de comenzar con esa entrega. Vamos a dar paso a la modalidad B y vamos a conocer cuáles han sido las iniciativas presentadas como iniciativas particulares con un breve vídeo. Gracias. 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 Bueno, pues van a ser cuatro las construcciones en la categoría de particulares las que van a recibir un premio en esta edición de los galardones de los premios Palacio de Canedo de la Fundación para la Tope. Enseguida conocemos ya a sus ganadores. Esas son las fotografías que atestiguan el recorrido del jurado. Y vamos con el cuarto premio que hace lectura José María Fernández, miembro del jurado y entrega César Cabezuda, cabezudo alcalde de Arganza. Gracias. Cuarto premio patrocinado por el Ayuntamiento de Arganza con una dotación en metálico de 500 euros para Juan Antonio Álvarez en la avenida de Benvibre número 20 de Álvarez de la Ribera, municipio de Torre del Bierzo. Gracias. 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 Llega Gabriel Folgado, alcalde de Torre. Pues el tercer premio de 1.000 euros patrocinado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo para la rehabilitación de Sara Martínez Cerradas en la calle de los Prados 1 de Benvivre. El tercer premio dotado con ese estádico ese premio de 1.000 euros. Pero lo vuestro es un matrimonio joven. Ha sido una lucha no solo contra la destrucción por el tiempo sino contra la ordenanza. Que me perdonen los alcances. Gracias. Porque era un edificio en el que unas absurdas normas querían echar abajo y ellos lucharon hasta que lo reconstruyeron y lo dejaron absolutamente precioso. Gracias. Muchas gracias. 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 Estáis en vuestra casa, ante todo. Gracias. Disculpa. Nada. Simplemente agradecer a Prada principalmente que nos haya hecho partícipes de estos premios. Es un orgullo para el Ayuntamiento el que podamos participar y que contéis con nosotros futuras ediciones. Y me gustaría hacer una mención a Juan Antonio por el premio anterior, porque es que somos vecinos. Yo vivo justo dos puertas más allá y yo le animé a que se presentaran los premios y te felicito. Y, por supuesto, a todos los premiados que vengan después. Y, nada, a seguir Prada con este trabajo y cuenta con el Ayuntamiento. Gracias. Palabras del alcalde de Torre del Vierzo. Tras entregarse ese tercer premio, vamos caminando a conocer el segundo dotado con 1.500 euros. Quería que estuviesen todos los alcaldes, porque vosotros, más que nadie, sabéis lo que se hace en vuestros pueblos y podéis decirle a la gente que estos premios existen. Vamos con el segundo premio, que hace lectura Ángel Osorio y que entrega Raúl Balcarce, alcalde de Carracedelo. Bueno, pues este segundo premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Carracedelo, es para Sonia Martínez Rodríguez, por su restauración en la calle Bartagón, de San Martín de Moreda, en Vega de Espinaleda. Segundo premio en categoría de particulares que se queda en ese término municipal, en Vega de Espinaleda, donde hay un trabajo muy importante y una enorme concienciación para la recuperación del medio rural. Esta casa está en el corazón de San Martín de Moreda, junto al río Ancares, y esta familia decidió recuperar la vieja casa familiar. Es una restauración complicada, fue lenta, tuvo que contar con la complicidad de parte de la familia, que era propietaria de la vivienda aledaña. La unión hace la fuerza, el resultado es fantástico, les recomiendo que la visiten, y con la recuperación de tejados, corredores, etcétera, y con una gran funcionalidad interior. Enhorabuena. Aplausos. Premio para esa recuperación de la memoria de sus ancestros en San Martín de Moreda, en Vega de Espinaleda. 1.500 euros dotado de este premio patrocinado por el Ayuntamiento de Carradio. A todos, buenas tardes. Agradecer, como siempre, la amable invitación de la Fundación Bratope. Y ni que decir tiene que el camino se hace andando. Por tanto, estamos aquí ya desde hace muchos años. Hemos participado en diversas ediciones, lo vamos a seguir haciendo, confirmarlo también. Y, sobre todo, hay un tema que nos ocupa y nos preocupa. Antes yo veía ese bosque didáctico de Cite Prada, que es una enorme inversión vuestra personal, de la Fundación. Ese proyecto cuenta siempre con nuestro apoyo. Pero hay un tema más que me preocupa, es decir, cuando hace unos tiempos estábamos luchando por la recuperación de las riberas, de los ríos, en esta comarca, yo tengo que decirle a todo el mundo, nos quedamos absolutamente solos. Es decir, trabajábamos porque hubiera chopos en las zonas de aluminio público hidráulico, en la zona de DPH. Y eso también es recuperación y rehabilitación. Por tanto, creo que hay un enorme escenario. Por eso felicitar a la Fundación Prada, que por eso nos hace mi discurso, en eso que hablabas antes de nuestros pueblos. Creo que es una enorme idea que va a facilitar precisamente que se siga trabajando en pro del paisaje en la comarca del Bierzo. Y ahí nos veremos. Y nos veremos dentro de poco tiempo, yo espero que en el 2022, en la recuperación y puesta en valor del pueblo de Perón de Arriba. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Enhorabuena a todos los premiados. Palabras de Raúl Valcarce, el consistorio de carrocedero, patrocinador de los 1.500 euros de este segundo premio. Vamos a conocer ya el primero de los premios en esta categoría. ...que entrega Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada. El primer premio de 2.500 euros patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada es para Ana María Abella por la intervención en una construcción en la carretera de Favero a la altura del cruce de Cueto en Cabañas Raras. Pues ya conocemos el premio más cuantioso en, económicamente, 2.500 euros para Ana María Abella. Esta construcción engaña desde fuera, por si pasáis por allí. Dice poco lo que hay que cruzar la tapia para poder ver ese trabajo. Dominado por el tapial y el adobe, que son materiales también de construcción tradicionales en esa zona del Bierzo, se levanta una antigua finca de Labranza que ha sido remozada con mucho cariño. Se han cuidado los detalles con paciencia. No se ha dejado nada a la improvisación. Ella ha sido la artífice de esos detalles. Se ha puesto al día, porque, claro, hay que poner las cosas al día para darle uso de vivienda y también una zona para eventos, pero manteniendo infinidad de pequeños detalles que se prestan a un juego continuo de ir descubriendo el original y dónde está la reforma. Enhorabuena. Esa es la explicación que el jurado calificador ha dado para este premio, el primer premio en la categoría de particulares 2.500 euros que patrocina el internet de Ponferrada. Agradecer a todas y a todos. Agradecer la labor de la Fundación, la labor de Prada, la labor de Flor, de todos los que la integran. Agradecer también la labor del jurado, importante labor también con los desplazamientos por todo el Bierzo, que sin duda serán placenteros, pero que todos tenéis también vuestras ocupaciones y, bueno, supone también un esfuerzo que hay que agradecer. Y agradecer especialmente la labor de la Fundación y con la que colabora el Ayuntamiento de Ponferrada de manera convencida y continuará colaborando de manera convencida. Y decía, alabar la labor de la Fundación, porque yo creo que aquellos pueblos que cuidan su historia, aquellos pueblos que cuidan su tradición, aquellos pueblos que cuidan su patrimonio material, inmaterial, aquellos pueblos que no renuncian al nexo con sus ancestros, son pueblos con alma, y los que no lo hacen son pueblos sin alma. En ese sentido, agradecer el trabajo de todos los premiados, porque soy realmente creadores de alma. Muchísimas gracias. Reflexiones del alcalde de Ponferrada, después de conocerse ya los cuatro premios en la categoría de particulares, se quedan en Torro del Bierzo, en Benvibre, en San Martín de Moreda... Y continuamos con la modalidad A, que premia a las rehabilitaciones hechas por las instituciones públicas, como ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, etc. Vamos a conocer quiénes han sido los finalistas. Estamos ya en el ecuador de estos premios. Vamos a conocer si están conociendo en ese vídeo los finalistas en la categoría de institución. Pues el tercer premio hace lectura Mar Palacios y entrega Carmen Doel, vicepresidenta del Consejo Comarcal. El tercer premio, datado con 1.000 euros, patrocinado por el Consejo Comarcal del Bierzo, para la restauración de la vieja Casa del Cura, para edificio de usos múltiples de Santa Marina de Torre, municipio de Torre del Bierzo, presentada por Eva María Olla, presidenta de la Junta Vecina. Una construcción que fue recuperada ya hace años, que ha dejado una enorme imagen de esa casa rectora, la antigua Casa del Cura, 1.000 euros de premio, financiada por el Consejo Comarcal del Bierzo. Este concurso trata de poner en valor la responsabilidad social que conlleva la recuperación arquitectónica de nuestros pueblos. Y en este sentido, el jurado ha valorado que se haya logrado un punto de equilibrio entre las soluciones técnicas y el contenido social al que se dedica en la actualidad el edificio. También queremos destacar cómo se ha sembrado entre los vecinos de Santa Marina la conciencia de la recuperación de su patrimonio, porque este es el último de tantos proyectos que, desde aquel molino recuperado en 1990, después la Casa Museo, la Iglesia, el entorno de la misma, etcétera, han mejorado su pueblo, aunando esfuerzos de las asociaciones como la Asociación Cultural Carqueixa, la Asociación de Jubilados, la Parroquia, la Junta Vecinal, el Ayuntamiento y demás instituciones. Y esto al jurado le ha parecido muy a tener en cuenta también. Muchas gracias y enhorabuena. Reflexiones de Mar Palacio para ese premio de 1.000 euros, el tercer premio en la categoría de instituciones que han recuperado el patrimonio social. Hola, buenas tardes. Bueno, es para dar las gracias a la Fundación Prada por actos de este tipo que nos ayudan a conservar el patrimonio de esta bella comunidad. Felicidades a todos los participantes y, en especial, a los ganadores. Muchas gracias, Prada. Bueno, hemos conocido ya este tercer premio. Quedan dos premios más por conocer, el segundo y el primero. El segundo dotado con 2.000 euros. Estamos con el segundo premio que nos presenta Javier García Hueso, jurado de los premios, y que entrega Silvia Cao, alcaldesa de Benvibre. Buenas tardes. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Benvibre, para el Ayuntamiento de Carracedelo, por su restauración del Palomar de la calle San Roque de Carracedelo, así como por la recuperación de su entorno natural. Pues ya ven un premio que se queda en Carracedelo, un municipio que trabaja y lucha por recuperar sus tradiciones, como ejemplo decía el alcalde, en la localidad de Peón. Palomares por estos lares, palomarejos, columberas, son los palomares con los molinos y los lagares un testimonio vivo de esa cultura campesina, desgraciadamente perdida, en buena parte en nuestra tierra, y que estos premios, en cierta forma, pretenden reivindicar. Esos palomares en los que nuestros antepasados criaban aquella carne fina que apreciaban de la paloma, de la paloma que era también zurita, bravía o torcaz, que era paloma mensajera, que siempre fue ave de rito, base alimenticia de la dieta de aquellos antepasados, y que en aquellos nichos, pues, se encontraban el arrullo, el calor de esa arquitectura siempre que se recoge sobre sí misma en los palomares, la mayoría de ellos enjalvegados o encalados, con ese color que fascina a las palomas, ese color blanco. De esos más de 1.300 palomares que atesora la provincia de León, más de un centenar en nuestra tierra, en el Bierzo, muchos de ellos, por fortuna, recientemente rehabilitados, el más antiguo en Carracedo del Monasterio, en el municipio de Carracedelo, y desde ahora podemos ver otro más, por fortuna, rehabilitado, además, en un entorno especialmente agradable que hace que quien visita el pueblo también pueda descansar allí, a orillas de un regato, junto a este palomar. Así que, enhorabuena al Ayuntamiento de Carracedelo y al pueblo por ese testimonio recuperado del palomar. Palomar, testigo de una cultura campesina desaparecida, pero que estos premios consiguen recuperar para disfrutar de toda la ciudadanía. Conocemos ya el primer premio en la categoría de instituciones. Muy buenas tardes a todos y todas. Son mis primeros premios como alcaldesa de Benvibre, aunque es verdad que el Ayuntamiento lleva participando ya varios años. Y, desde luego, aquí seguiremos, aquí seguiremos al lado de la Fundación, porque, bueno, pues entendemos que la labor que realizáis de promoción de los pueblos y, sobre todo, de buscar que estas rehabilitaciones que se llevan a cabo guarden el auténtico espíritu y la auténtica arquitectura tradicional de todos nuestros municipios. O sea que, muchas gracias a todos. Enhorabuena a todos los participantes por las rehabilitaciones que han realizado y, bueno, pues a todos los premiados. Muchas gracias. Palabras de Silvia Cao. Y estamos, como decimos, a punto de conocer el primer premio en la categoría de instituciones que se preocupan y se que ocupan de recuperar sus tradiciones arquitectónicas. de lo que es nuestra arquitectura. Al final, va ligada a nuestro paisaje, a las costumbres, a la forma de vida, que ha cambiado, pero se pueden adaptar también sin perder su esencia y teniendo en cuenta los materiales que se han usado siempre. Así que vamos a conocer ese primer premio que hace lectura María José Mateos y que entrega el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Caurel. Bueno, pues patrocinado por el Consejo Comarcal y estando aquí Gerardo Álvarez Caurel, el premio, el primer premio de esta modalidad lo lleva el Ayuntamiento de Igüeña, presentado por la arquitecta Núria Álvarez Prada, con la recuperación de la ermita de colinas del campo. Bueno, dicha ermita, no sé si tenemos por aquí a Núria, al presidente del Ayuntamiento… Venga, salpa acá. Bueno, dicha ermita, construida en el siglo VIII, llevaba muchísimos años con una falta de mantenimiento y unas humedades impresionantes y, dicho bien, había que conservarlo. Se premia esta intervención al asegurar estructuralmente la cubierta, las fachadas, hacer una intervención tanto en el interior como en el exterior de toda la estructura. Se saca un arco de novelas que había en el interior que ni tan siquiera se sabía que estaba allí y se recupera todo el exterior y todo el entorno de la iglesia, teniendo en cuenta el nártex, la espadaña, los pináculos de dicha espadaña. Se ha hecho una reconstrucción general de toda la iglesia. Esta iglesia, como todos sabéis, es la puerta al conjunto histórico de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Por ello, el premio. Bueno, al Ayuntamiento de Igüeña se van esos 2.500 euros y presentado esa candidatura por el arquitecto Núria Álvarez Prada. Primer premio en la categoría institucional. El inconveniente de hablar el último es que, de esta tanda, es que tiene que llevar un algo apuntado, porque si no voy a decir lo mismo que todos. Entonces, buenas tardes, don José Luis Prada, don Boned, vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, vicepresidenta del Consejo Comarcal, resto de alcaldes, alcaldesas, tanto los que colaboráis en los premios como el resto de autoridades presentes, medios de comunicación, amigas, amigos. Buenos días, buenas tardes. Para mí es un placer y es un honor también acompañar tanto a Prada como a Flor en esta entrega de los premios Palacio de Canedo, en esta duodécima edición y que, además, lleva la primera edición de la iniciativa Por tu Pueblo. Como bien ha explicado Flor, bastante mejor de lo que lo estoy diciendo yo. Con una cifra récord, si los datos no me fallan, de 14.400 euros en premios y de las que el Consejo Comarcal, a nada que se pueda hacer la cuenta, se adivina, enseguida colabora o participa con 3.500 euros. Por supuesto, lo hacemos con todo el cariño y con toda la necesidad, que luego seguro que Prada abundará mucho más en ello, de apostar por el patrimonio de nuestra tierra. Está claro que en quizá demasiados años dimos la espalda a todo lo que significaba nuestra tierra, tanto en el aspecto económico como en el aspecto patrimonial. Y, precisamente, de unos años para acá, nos hemos dado cuenta de que tenemos una riqueza espectacular en nuestro campo, en nuestras tierras, ese es un ejemplo también, pero, sobre todo, tenemos una riqueza patrimonial espectacular. Insisto, demasiado tiempo, y en zonas que todos quizá tengamos en la memoria, se trató de hacer modernismo en nuestras villas, en nuestros pueblos, mejor dicho. Y, precisamente, ahora no. Ahora nos estamos dando cuenta de que la gente lo que quiere es seguir disfrutando de aquellas casas y de aquellas construcciones, por supuesto, adaptadas a nuestra situación actual, pero de aquellas construcciones en las que, de pequeños, cuando estábamos en el pueblo, estábamos disfrutando. Por tanto, tenemos que seguir apostando. La Fundación Prada Tope es un ejemplo clarísimo de cómo se apuesta por lo que tenemos en el terruño. No lo iba a decir, pero lo voy a decir, Prada. Está claro que estamos en un sitio que es un negocio, una empresa, pero nadie defiende el medioambiente de nuestra comarca como lo hace este señor que tengo enfrente, que se llama José Luis Prada, y todo el equipo que tiene con él. Por eso, efectivamente, creo que se merecen ese aplauso. Ya termino. Para nosotros, insisto, es un honor, es un orgullo participar de esta iniciativa. Por supuesto, al igual que todos los intervinientes lo han dicho, nosotros vamos a seguir apoyando y dentro de nuestros recursos, si podemos, cada vez más. Pero, desde luego, tenemos que luchar por nuestra tierra, tenemos que pelear a tope por nuestra tierra y solo por poner un pequeño pero a algunas de las imágenes que hemos visto ahí, y ya me toca por actividad profesional, ojalá podamos quitar algún día todos los cables que cuelgan de esas casas que son preciosas y que las afean bastante en los desgraciados casos en los que tienen que compartir la belleza de toda la restauración con unas instalaciones eléctricas de exterior que no merecen ni siquiera tocar esas maravillas que han preparado, que habéis preparado todas y todos con vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio. Así que sigamos con eso y ojalá pronto podamos eliminar de esas fotos todos los cables que molestan. Así que sigamos para adelante y, José Luis, a tope. Presidente del Consejo Comarcal del Vierta, haciendo referencia a la importancia de estos premios al valor del empresario que nos puso en marcha Sancho y Seña de la Geografía. Decía Gerardo, hoy estamos aquí como fundación, pero somos una empresa, lógicamente, pero quizás lo que Prada ha tenido siempre claro, eso que hoy se llama responsabilidad corporativa, pues es que al final las empresas pueden hacer cosas, las administraciones pueden hacer muchas cosas, pero cada ciudadano puede hacer también cosas por su zona, por su pueblo. Y todos esos pequeños granitos van sumando y de ahí esos premios por tu pueblo que vamos a pasar a conocer. Y que, bueno, Prada y la Fundación llevaba varios años dándole vueltas. Al final, yo creo que el reposo de este año y medio ha ayudado a darle forma y sacarlo adelante. Es un premio a la gente que engrandece nuestros pueblos. Pero sí que queríamos contar, bueno, pues con alguien para que nos transmitiese la filosofía de esos premios, del porqué, de la necesidad de poner en valor la figura de muchas personas que trabajan desinteresadamente. Y para ello, pues hemos llamado a alguien que creo que conoce el vierzo a la perfección, pero que conoce también todo el territorio, tanto León como Castilla y León. Lleva años dedicándose, aunque tiene un espíritu muy joven, ahora que es abuelo más, a la televisión y a la radio, alguien que conoce a la perfección cada rincón de nuestra comarca, como os decía antes, pues de León y de Castilla y León. Desde hace ya muchos años, además de su vínculo con el vino, hoy viene de los premios Zarcillo, ha llegado justo a tiempo, también del vínculo con la gastronomía, con el turismo y la industria agroalimentaria, que conoce a la perfección. Fue pionero en la prensa regional al hablar de todos estos temas, pues, bueno, nuestro invitado está especialmente comprometido también con otros terrenos como la arqueología, la antropología, el folclore, el desarrollo rural, y es un ardoroso defensor de la arquitectura popular, de la que dice que es la hija de un dios menor en el patrimonio artístico regional. Así que, Javier Pérez de Andrés, y sobre todo como amigo también del Bierzo y de esta casa, pues, te dejamos el micrófono y también nos puedes echar la bronca a todos, que luego lo hará Prada, ¿eh? Represiones de proponentes sobre Javier Pérez de Andrés, compañero de Castilla y León Televisión, conocedor de cada palmo de toda la comunidad autónoma y también con un sentimiento fuerte por el Bierzo. Buenas tardes. Yo creo que es la primera vez que me presento en público en temas que me son familiares con un texto escrito. Y es que Prada tenía especial interés en que estuviese al loro de lo que pretende este premio que se dedica a los pueblos. Algo hemos hecho mal, Prada. Porque si después de los treinta y tantos años que te conozco, si después de los doce años de premios que pretendían sensibilizar a la población rural para con sus casas y sus cosas, sigues estando solo, algo estamos haciendo mal. Como una historia como la que la Fundación Prada, y no me refiero a los árboles, que eso ya se sale, me refiero a los premios, a la arquitectura rural, a la arquitectura popular, como un formato, un modelo tan perfecto, siga estando solo en las manos de la Fundación Prada. O una de dos. O aquí el personal está dormido, o que ojalá no te duermas nunca. Porque es incomprensible. En una época en la que hablamos de turismo, en la que hablamos de los pueblos más bonitos de Castilla y León, de León, del Bierzo, en una época en la que ponemos en valor los recursos propios, en una época en la que vivimos bajo el paraguas de reservas de la biosfera y de parques naturales, en una época donde parece que todo nos sonríe y resulta que la casa, sin barrera. Y el camino que va a la casa, también, sin barrera. No sé, pero hemos dado saltos tremendos. Yo cuando oía lo de los 14.000 euros, ¡ay! Alucino. ¿Qué es eso, alcalde de Ponferrada? Gerardo, ¿qué es eso? Ahora el presupuesto no tenemos. ¿Qué es eso, alcaldesa de Vibre? ¿Qué es eso, alcaldes? ¡Qué tarde, 1.000 euros! ¿Eh? No hay que preparar una comisión para que se apruebe. Cientos de miles. Hemos gastado en los miles, cientos de miles hemos gastado en muchos proyectos que al final no han servido para nada, polideportivos que no funcionan, edificios que no se les dio la utilidad porque éramos incapaces de mantenerlos. Y resulta que aquí, oye, qué suerte ser alcalde de Arranza, ¿eh? Qué suerte. Porque aquí nació una filosofía, otra revolución más, con el sello de Prada, que nos hablaba de cuidaramos un poco las casas. Coño, ¿qué son la imagen? Que vale, que el urugayo está bien, y el alimoche, y el buitre leonado. Pero, hombre, hay cosas que también son patrimonio material. Y nos estamos moviendo locos para proteger infinidad. Bueno, pues, durante todos estos años, más de trescientas y pico edificios han caído en las garras de la sensibilidad. Por fin, hemos impedido el deterioro moral de nuestra arquitectura. Pero nos queda mucho, ¿eh? No me quiero recorrer una región tan inmensa como esta, con sesenta, con nueve provincias, una comarca, la del Bierzo, otras sesenta comarcas naturales y la raya con Portugal. No me quiero, porque me perdería, posiblemente, y ya soy mayorín y la memoria me falla. Pero conozco mucho tipo de arquitectura popular en todas esas teselas comarcales de esta región. Alucinantes. Pero alucinantes. Que todavía están esperando que alguien las tenga en consideración y dejen de ser las hijas de un dios menor. Porque es curioso, conjuntos histórico-artísticos. Lo que luchamos por conseguir que tengamos de patrimonio de la administración ese rango que nos coloca en un lugar destacado en la página de Internet. Somos conjuntos históricos-artísticos desde el año uno. Pero nadie se ha acordado que los conjuntos históricos-artísticos están compuestos por casas. Y siempre que el conjunto es el palacio el que llama la atención, la arquitectura palaciega, la arquitectura militar, la muralla, los restos arqueológicos. Pero no las casas. Esas casas sencillas. Estaba intentando memorizar, querido Osorio, memorizar el diccionario Prada-Español-Español-Prada para buscar una palabra que en este momento sí que lo requiere. Donde está la sencillez más meridiana. Ya la encontré. Donde está la sencillez más meridiana. Joder, con qué gusto. No os hemos pedido que os gastéis 300.000 euros y que hicierais un proyecto que necesitas el plan director. No. Solamente que fueseis sensibles, respetuosos, con vuestra cultura, con la cultura que da las piedras. Pero no olvidemos que esto todavía está empezando, Prada. Prada que yo conocí cuando tenía la barba negra a Yuma y Campo de Agua y conocí Ancares y conocí Candín y conocí Subárbol y conocí la Cabrera, la Alta y la Baja. Todas con una arquitectura diferente. Y la Maragatería con una arquitectura diferente. Y la Ciana y la Tierra de Campos, la de los Palomares. Y conocía el deterioro de muchas de esas arquitecturas. Todavía lo tenemos en el aire. Y es que no sé dónde coño vamos si la casa es lo último que estamos arreglando. Hemos arreglado riberas, hemos arreglado castillos, que por cierto, a veces se nos va la pasta en un patrimonio monumental que con esa pasta la de casas que podríamos arreglar. Por eso, lo de la Fundación Prada, lo de los premios de la Fundación de Arquitectura Rural es alucinante. Queda muchísimo por hacer. Lo que me extraña, Prada, es que siga su luco. No entiendo. O sea, no entiendo cómo todos estamos de acuerdo con esto y los planes urbanísticos, los planes de los ayuntamientos, las las secciones de la Diputación, de las consejerías del asunto. Están muy vinculadas al patrimonio, tal, luego te vuelves loco cuando quieres hacer una casa. Para eso sí que tenemos normas y leyes. Pero no les veo nunca incentivar, motivar, estimular, alentar, aplaudir, decirle, coño, no puede estar este pueblo así, ni este palomar caído, ni estas ruinas en medio del pueblo al lado de una iglesia de cierto valor. La limpieza. Es que los conjuntos histórico-artísticos y las normativas no saben de personas. Personas que son capaces de, por nada, ponerse a barrer. Personas que son capaces de unirse unos cuantos y al viejo estilo de las hacenderas a limpiar por todo el morro y a cuidar. Porque en el fondo, al final, es una cuestión de limpieza al margen de que tengamos que seguir defendiendo el patrimonio rural. Y, además, por la cuenta que nos tiene, porque mucho me temo, yo no sé si es que ya estoy mayorín y me va fallando el fuelle, pero mucho me temo que nos queda poco. Nos queda tanto como la edad que tiene mi madre cuando desaparezca y diez años más. Vamos a tener problemas. Eso que dicen los sociólogos y los geógrafos y los analistas de la despoblación. Nos vamos a quedar solines. Y, hombre, ya que nos quedamos solos, por lo menos que esté la casa arreglada. Porque, ¿quién sabe? Igual algún día podemos llevar a alguien a vivir allí. Que esa es otra. No sé quién hablaba de los jóvenes que quieren trabajar. Flor decía que estudien agrarias, o sea, veterinarios o forestales o biólogos. Para que luego puedan trabajar en los parques naturales. Para que luego puedan trabajar en el parque, en el bosque de Prada con ocho mil ejemplares. Pero es que da la casualidad que este ha... comarca, esta provincia y esta región son la mayor masa forestal de Europa. Y tenemos un montón de forestales en paro. Y tenemos más reservas de la biosfera que nadie. Y tenemos más parques. No me lo estoy inventando. ¿Y cómo es posible que tengamos biólogos en paro? ¿Cómo es posible que haya ingenieros de montes forestales que no tengan curre? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de traernos a los chavales que estén estudiando agrarias, ambientales para que se pongan a trabajar? Igual hay que cambiar todas las normas. Igual las subvenciones hay que cambiarlas todas por decirle un tío, tienes cuatro años y un sueldo y vete a vivir con la chica o vete a vivir con el chico y a currar y a desarrollar un proyecto cultural, turístico, forestal, agroalimentario, etcétera. En lo del vino va bien. Nos sale siempre bien chavales jóvenes que apuestan, cualificados, preparados, que hablan inglés y a funcionar. En otros sectores alimentarios no está funcionando, en el resto no y no queda mucho tiempo. Este premio que se llama Por tu pueblo a mí me gusta esto, sí, pero estoy un poco harto de lo de los mejores vinos, el mejor restaurante, el mejor pueblo, estoy harto. A mí me gustaría algún día y no me va a quedar más remedio que hacerlo que son tantas las veces que lo voy diciendo que habrá que decir por qué, el mejor vino y por qué, la mejor bodega y por qué, la mejor empresa y por qué, el mejor pueblo y por qué. En los porqués pueden estar las claves de este premio donde se va a premiar no a una corporación municipal sino a los paisanos, a los vecinos, al común que se compromete en tirar de lo suyo y además, ojo, sin otras ayudas libres de polvo y paja. No, los que me han ayudado, no, no. Es que, como les dé por ayudar, nos compra la fundación porque los premios son bien identificados con la filosofía del proyecto. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, por tu pueblo, es una categoría más que la Fundación Prada a través de estos premios quiere premiar a la sociedad civil a los que se empeñan en limpiar. He visto a Prada muchas veces limpiar Prados y limpiar caminos y lindes y ese es el camino. Ya es que además no nos queda no nos queda otra, de verdad, lo de la arquitectura popular y lo del paisaje, eso sí, los arquitectos y a los sociólogos se les llena la boca de paisaje cultural, paisaje cultural, todo es paisaje cultural. El problema es que luego los paisajes culturales desde el dron son muy bonitos, luego hay que andar por allí, hay que ver la mierda que dejamos, la poca seriedad con la que afrontamos el respeto a la naturaleza y algunas cosas y algunas cosas más. Bueno, pues nada más, os dejo ya y como siempre has vuelto a acertar, amigo, habéis vuelto a acertar a la Fundación. Teníamos que premiar a los que viven en los pueblos por esa labor. Pero es que esto me da la impresión de que es como la catequesis, salimos todos convencidos pero luego los alcaldes llegáis a vuestros pueblos, mañana tenemos reunión con la corporación y seguimos igual. Oye, a ver cuándo quita ese los escombros de allí. Joder, a ver, coño, a ver, está eso que un paisanín que le ha dado un premio en la Fundación por su sensibilidad y una manzana más allá da lleno de mierda y todavía no se ha recogido una tapia que se ha caído. Y todo eso forma parte, forma parte de la sociedad en la que vivimos, la del ocio, la del turismo rural, ya sabéis, no me lo invento, me lo habéis enseñado vosotros durante todos estos, durante todos estos años. Y hoy me encanta porque casi siempre suelo echar un vistazo los pueblos que me faltan. Es una manía que tengo. Ir a los pueblines antes de que me los encuentre aquí. Me vais a hacer currar. Tengo ahí dos o tres que no me va a quedar más remedio que ir a comprobarlo y dar un montón de abrazos. Y no me extiendo más. He visto ya dos toses, las suficientes, para acabar hasta que me llaméis. ¿Vale? Gracias, Javier, por tus palabras. Siempre es un placer tenerte aquí. Y me vais a permitir el atrevimiento, y siempre he dicho también con cariño, que me acordaba que, bueno, pues hace unos días nos visitaban y nos, no sé, yo a veces ya tengo, me dicen que como es que soy desconfiada o eso, y digo que es que a veces como mi labor, el estar encima de todo cuando estamos aquí o el deber a ver qué pasa. Pues nos visitaba el presidente del Gobierno y nos decían que la Ciudad pues se iba a reactivar, si no me equivoco, como, bueno, pues una sede de la innovación tecnológica. para lo rural, ojalá sea así, pero alcaldes, administración de todos los símbolos, no nos olvidemos que no hay innovación si no se conoce de verdad el terreno, si no se conocen las cosas, si no tenemos el campo cuidado, si no tenemos nuestras sendas, si tenemos, no tenemos todo eso que Javier nos contaba. Se pueden crear al final algunos puestos de trabajo, pero no se va a mantener nuestro vierzo y eso creo que es muy importante conocerlo. Así que ahora sí es el momento de dar esos premios por tu pueblo. Se han presentado más de 30 iniciativas, de las cuales nuestra Fundación ha querido premiar siete y estoy segura que la mayoría, como nos ha pasado a nosotros con algunas que se han presentado, no las conocemos. Así que vamos a ver un breve vídeo para conocerlas. Gracias. 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 Bueno, pues comenzamos con Fernando Fernández Ballinas, del jurado, que va a darnos a conocer una de esas iniciativas. Buenas tardes. Premio de 200 euros para Salas de la Ribera por las actuaciones en las sendas turísticas del pueblo, como son el camino de las Mayadiñas, Arrouso y Sub de Barreiras. Caminos trazados por los antepasados de los actuales vecinos y que en muchos se estaban perdiendo irremisiblemente. Contando con la voluntariedad de los vecinos y con varios jóvenes del pueblo, se fueron recuperando a golpe de azada, hachas, sierra, podadera, desbrozadora, entre festivos y domingos. Hoy son rutas transitadas por senderistas, jinetes y ciclistas que han puesto en valor lugares tan singulares como el yacimiento paleontológico de Graptolitos, que tienen 400 millones de años. Por cierto, uno de los mejores del mundo en su género. Unas rutas que, según dicen ellos, sanan las heridas de la vida moderna. ¿A quién tenemos? ¿Los alas de la Ribera? Ahora sí podéis sacar los móviles, porque seguro no llevamos papel y boli, para apuntar en pendientes todo lo que tenemos que conocer y visitar cuando tengamos un momento. Mar Palacio. Premio especial de 400 euros para Domingo Domínguez, ingeniero forestal y profesor jubilado, pionero en el cuidado y protección del medio ambiente por sus acciones desinteresadas durante cuatro décadas en distintos lugares del Bierzo. Entrega el premio José Manuel Ferreira. Domingo Domínguez puede ser un desconocido para la mayoría de ustedes, pero les diré que si existe una persona implicada hasta la cabezonería con la naturaleza, ese es Domingo. Hemos dicho que durante más de cuatro décadas ha contribuido con su trabajo anónimo, desinteresado y solitario en muchas ocasiones a mejorar su entorno. Su trabajo ha servido de ejemplo no solo para sus alumnos y compañeros, sino también para muchos otros que han seguido su camino. Es un referente también por su implicación en numerosas actividades deportivas en la naturaleza, promoviendo a través de ellas el conocimiento de nuestra comarca. Ya por aquellos años 80, ¿verdad, Domingo?, con tus alumnos hacías y organizabas campamentos por todo el Bierzo, a Burbia, a Peña Trevinca y creo que en una de esas marchas fuiste el que colocó el primer buzón en el Catouto. Es así, ¿no? También me dijeron que fuiste el primer secretario del Partido del Bierzo o tesorero, bueno, él siempre implicado con su territorio. A su iniciativo y trabajo debemos los jardines de los institutos de enseñanza secundaria de Fuentes Nuevas y del Instituto de Europa de Ponferrada, donde estuvo impartiendo docencia. Domingo, él solo, con su carretillo, plantaba árboles. Hoy disfrutamos de dos robles preciosos en Fuentes Nuevas, en el jardín. Hoy, aquello que tú cuidabas con una carretilla, en los recreos, pues ya hay una empresa de jardinería que cuida ese jardín, que disfrutan los alumnos, tantos de un instituto como el de otro, pero tú fuiste el que empezaste con todo aquello. También es más conocida, aunque no se sabe, que tú fuiste el que comenzaste con la senda de Lola, tú solito. Lola, que era la perra que acompañaba a Domingo y le puso ese nombre, de aquel camino que iba paralelo al río hacia Toral, desde la casa del Botillo, y que tú después ya enganchaste a más gente y poco a poco lo fuiste arreglando después hiciste una variante, la variante de, ¿cómo se llama? de Enma, otra perrita tuya, ¿eh? Y, bien, esta senda que tú preparaste ahí en el Pajariel hoy es como otra calle más de Ponferrada porque la disfrutan muchos ponferradinos y ha sido, pues, un poco el oxígeno en esta época de pandemia. por todos estos motivos queremos reconocerte como pionero, como pionero por el cuidado y protección y mejora del medio ambiente en el Bierzo y por todo esto eres merecedor de este premio por tu pueblo, Domingo. Gracias. Como veis, Mar no es amiga mía, es muy, muy amiga mía. Y vamos a conocer otra iniciativa de la mano de Mar. Va a entregar el premio Javier Fuente, patrono de la Fundación. Premio especial de 400 euros para Pablo Ovalle por el proyecto Orbanajo de Concienciación de la Conservación de Nuestro Medio Ambiente. Pablo y Amabel. Pablo y Amabel, Amabel y Pablo están detrás de un proyecto que muchos de ustedes ya habrán conocido por la prensa sus acciones de limpieza, de concienciación. Pero bueno, ellos son los que están detrás de ese colectivo. Todos los colectivos siempre tienen unos instigadores, vamos a decir, unas cabezas pensantes, unos iniciadores a los que luego los demás siguen. y estos son Pablo Valle y Amabel Deiros. Ellos viven en Orbanajo, por eso a su proyecto le han llamado Proyecto Orbanajo. Es un colectivo concienciado con la conservación del medioambiente y llevan actuando desde 2018 con diversos talleres y acciones. ellos provienen del mundo del teatro y, bueno, les ven así porque pretenden dar ese aspecto lúdico a esa actividad que hacen de recogida de basuras y, bueno, y de otras cosas. Buscando soluciones deciden pasar a la acción y en 2019 organizan la primera recogida de basura en el río Sil, justo en Ponferrada. Y después de esta recogida de basura pues organizan otras 20 por todo el Bierzo en distintos lugares. Después hacen la primera campaña de concienciación en los supermercados de Ponferrada sobre los plásticos de un solo uso. Y después se dan cuenta de ese pequeño gran contaminante que son las colillas. Entonces, hoy vienen vestidos de esa performance clown colillas que ellos llevan a cabo con otras muchas personas que pertenecen a su colectivo y que arrastran y han logrado en varias salidas, en bastantes salidas, recoger más de 30.000 colillas que ya se dice pronto. Su objetivo es revertir este serio problema que tenemos. Tú, Javier, lo acabas de decir, salimos echando basura por todos los sitios y, bueno, pues es lo que ellos pretenden. Por todo esto, la Fundación Palacio de Canedo os premia con esta modalidad y os agradecemos. Tengo que decir que dijeron vamos a ir antes para recoger colillas. Se lo dije a Prada para que no van a encontrar ninguna. pero si han cogido y han cogido 50. Pero los 50, fíjate, estoy segura que han sido de los que acabamos de llegar, ¿verdad? De los que acabamos de llegar que estábamos ahí fuera esperando y al mismo tiempo estábamos fumando y tirando esas colillas. O sea que, Prada, tú lo tenías muy limpio todo, que quede constancia. Bueno, si queréis decir algo. Bueno, nosotros lo que intentamos es concienciar de que esto es un problema que es de todos al final. Y, por ejemplo, el tema de las colillas sí que nos parece bastante importante porque mismo con Ferrada que aquí está Olegario, al día se tiran 30.000 colillas al suelo. Una sola colilla tiene el poder de contaminar 50 litros de agua de lucha, que es lo que una persona normal tarda dos semanas en beber. Entonces, bueno, no me extiendo más porque podríamos hablar mucho, ¿no? Estamos con el eslogan de que no es mi basura pero es mi planeta. Entonces, por eso estamos haciendo esta acción, ¿no? Y sí que intentamos, pues eso, crear conciencia. Muchas gracias. 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 Bueno, en nuestra casa hace mucho que pusimos un cartel que dice no nos molesta que fumes, pero por favor no tires las colillas y, bueno, respeta al final todo lo que hay porque creo que es de todos. Bueno, pues María José Mateo nos va a presentar otra iniciativa y entrega el premio José Antonio Ballesteros, patrono de la Fundación. Gracias. Gracias. Premio de 600 euros para la Junta Vecinal de Santa Cruz que preside Maripaz González por su recuperación de la braña de arriba de Santa Cruz del SIL en Páramo del SIL. Bueno, las brañas, como creo que todos sabemos vivimos en el Bierzo, son las zonas de pastos de la montaña donde subían todos los pastores en verano a llevar el ganado y donde realmente ejecutaban sus casitas, o sea, sus pequeñas construcciones para resguardarse del frío, del calor o de mal tiempo cuando estaban en ellos. Esta braña llevaba muchísimos años abandonada y realmente ha sido premiada no por la braña en sí, no por la construcción que ellos realizaron, sino porque a partir de la pandemia se creó un grupo de vecinos, de gente que ayudó a la Junta Vecinal, la Junta Vecinal al frente, en la que limpiaron el camino, hicieron ascenderas, llevasteis las vigas a la cabaña, llevaron la pizarra, total, que lo que consiguieron es hacer un grupo de gente que unieron, todos juntos se unieron para trabajar por una cosa en común. En principio, era la braña, pero lo que generaron es un bien para el pueblo y una unión del pueblo. Ellos mismos nos lo decían, al final lo que habían generado es que todo el pueblo en la época de pandemia estaba toda junta, estaba contenta, había historias, había comidas, generaron unión que creo que a día de hoy siguen manteniendo. Por todo eso, se les ha dado el premio. Bueno, estoy segura que todos estamos descubriendo iniciativas que no conocíamos. Nos quedan tres, dotadas cada una de ellas con 600 euros y, bueno, pues espero que el próximo año todas esas iniciativas que surjan podamos dotarlas aún de más dinero. Ángel. Bueno, pues vamos allá. Premio de 600 euros para Alberto Díez, Carlos Gómez, Carlos Gómez, Alberto Díez, Alberto Gómez, Carlos Díez. Es que dicen que no hay uno delante y otro detrás, entonces os voy a confundir, no vais a saber ya quién es cada uno. Por sus trabajos en la apertura de la senda de los canteros y vas y otras rutas para peatones y bicicletas en el entorno de Ponferrada y los montes aquilianos. Entrega el premio Patricia Bruzos del Instituto de Estudios de Arcianos. Nunca una enfermedad dio algo tan hermoso porque fue la diabetes lo que activó a estas dos personas que en principio eran muy distintas, un endocrino de Soria, Alberto Díez, que es berciano de elección y un minero jubilado, Carlos Gómez, que se pusieron a abrir una senda en las proximidades de Ponferrada para facilitar –alguien ha llegado a su destino. Vale. Para facilitar la actividad deportiva en bicicleta y caminando a enfermos de diferentes tipos de diabetes. Eso fue el origen, lo que empezó siendo matar unas tardes de ocio acabado por convertirse en una red de varias sendas ciclables, como le gusta decir a ellos, y peatonales que desde el mismo casco urbano de Ponferrada permiten a los ciudadanos sumergirse en la naturaleza, en el mundo rural que rodea la ciudad de Ponferrada y a la vez adentrarse en los recovecos de la historia de la comarca. Los canteros del granito con el que se levantaron los grandes monumentos de la ciudad, edificios como el Palacio de Gaudí –es la senda de los canteros, Palacio de Gaudí de Astorga–, los tres embalses que rodean la ciudad, las minas de hierro, las explotaciones de Wolfram, han descubierto dos minas antiguas, han hablado con antiguos trabajadores, han querido sumergirse en la intrahistoria del paisaje, el camino de los romeros, peregrinos. A día de hoy ya han abierto más de 50 kilómetros, no me he equivocado, 50 kilómetros de sendas para el disfrute de todos nosotros y siguen, que eso es lo bueno. Así que, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Fundación Prada a tope y a José Luis Prada por contar con el Instituto de Estudios Bercianos. Es un orgullo para nosotros estar hoy aquí. Además, es mis primeros premios Palacio de Canedo y espero que sean los primeros de muchos porque esta iniciativa es una iniciativa que tiene que unir a todas las personas que estamos en esta sala y a todas las personas que nos interesamos por el Bierzo. Como nos decían antes, el Bierzo es un lugar para cuidar, para proteger y para difundir por todo el mundo. Venir a Canedo, venir al Ayuntamiento de Arganza y pasar por estos pueblos con esas casas que han rehabilitado y que nos han alejado del feísmo de la construcción de otros años en las que veíamos ladrillo y una arquitectura que no tenía nada que ver con el entorno, es algo que tenemos que agradecer a la Fundación Prada a tope. Tenemos que agradecerle que haya puesto en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura y que siga, por favor, muchos años haciéndolo. Muchas gracias y enhorabuena a los premiados. Y de la mano de Javier García Hueso vamos a conocer la penúltima intervención entrega el premio López-Jagüez de Mutua General de Seguros. Premio especial, premio de 600 euros para los vecinos del lago de Carucedo y en su nombre el presidente de la Junta Vecinal, Eduardo Bello, por mantener en un estado impecable el pueblo, así como sus principales edificios públicos y la iniciativa de voluntariado que promueven. Cuando el viajero, el visitante, llega al pueblo lago de Carucedo, orillas de ese mítico lago, enseguida siente el aliento de que existe en ese lugar una comunidad viva, puede todavía el viajero escuchar el tañido de la campana cuando toca consejo y entonces ocurre que los mayores del pueblo, pero también los más jóvenes, los mozos, se reúnen en torno a esa campana que tienen en la plaza y se distribuyen, como siempre se hizo en los pueblos, aquellas labores más arduas que requieren de mayor esfuerzo voluntariamente las aceptan los jóvenes y ve el viajero, siente aquella calle barrida, aquella cuneta limpia, aquel vecino que viene con su tractor, aquel otro que acerca a su desbrozadora, aquel otro que ha traído los sacos de cemento para arreglar parte de esa hermosa iglesia a orillas del lago junto al cementerio, ese cementerio que por respeto a los ancestros, los pueblos de bien mantienen siempre en perfecto estado como el lago, cuando uno entra en esa iglesia y ve ese retablo fantástico, uno de los retablos más hermosos del Bierzo con pinturas del siglo XVI que narran las historias de Santa Marina impecablemente restaurado, con aquella naveta de plata recién limpia, con aquella grada recién arreglada, con aquel misterio barroco que atesoran en el pueblo perfectamente conservado por esas mujeres que todas las tardes van y abren la iglesia y entonces uno siente que ahí hay una comunidad viva que hacen los vecinos del pueblo, unos vecinos que tienen además una peculiaridad, una singularidad muy desconocida pero que sorprende cuando uno llega allí y ve el paso de un coche de Protemer de una asociación sin ánimo de lucro destinada a proveer a las pequeñas asociaciones de emergencias que prestan ayuda a los más necesitados. Las dos últimas veces que yo he estado no los encontré porque una de ellas precisamente estaba en la búsqueda de una chica que se había perdido en Sanabria habían salido para allá a las cinco de la mañana con un perro guía y con un guía canino a buscar a aquella chica que por fortuna apareció aquella misma tarde y la siguiente vez tampoco los encontré porque los había avisado la Guardia Civil del Puente para que fueran a asistir a un hombre mayor que había sufrido un infarto y llevan un desfibrillador en el coche y llevan una serie de materiales con los cuales prestan ayuda a todo aquel vecino que en el pueblo o en los pueblos cercanos las requiere ellos han sido los que durante el confinamiento han estado pendientes de cada uno de los vecinos han sido también quienes a muchos de nuestros mayores les han llevado los medicamentos en todos aquellos días tan duros cuando ni salíamos de casa así que por todo ello son desde luego muy merecedores de este premio bueno pues muy rápidamente buenas tardes a todos autoridades Flor José Luis es un placer estar aquí esta tarde esta noche ya casi hablaba al principio del acto Flor y daba las gracias a todas las instituciones y a todas las empresas que patrocinamos o que contribuimos pues a estos premios Palacio de Canedo yo creo que es más bien al revés somos nosotros los que tenemos que agradeceros a la fundación que organizéis estos premios y que valoréis todas estas iniciativas pues que aquí se estamos premiando al final las instituciones y las empresas pues en mayor o menor medida Javier Pérez de Andrés antes pues pedía que fuera más esa medida pero lo que hacemos pues es lo fácil ¿no? el aportar dinero cuando en la medida de nuestras posibilidades lo tenemos ¿no? hacemos como digo lo fácil o si me apuráis lo vasto ¿no? lo grosero nosotros hemos apoyado esta iniciativa este premio por tu pueblo que premia pues eso iniciativas de gente como decía también Javier de la sociedad civil que sin esperar ayudas de las instituciones sin esperar subvenciones sin esperar ningún tipo de ayuda pues toma la iniciativa para hacer algo por su pueblo me recuerda desde el principio cuando empezamos con esta subvención con esta ayuda a la frase de Kennedy que todos conoceréis no pienses que puede hacer tu país por ti piensa que puedes hacer tú por tu país me parece alucinante de verdad alucinante que haya gente pues que vaya al campo en su tiempo libre a desblozar el monte o a hacer puentes en los ríos o a recoger colillas muchísimas gracias a todos los premiados pero muchísimas gracias sobre todo a todos los premiados en este apartado por tu pueblo y gracias sobre todo infinitas a la fundación Prada Tope Flor José Luis por premiar este tipo de iniciativas muchísimas gracias y vamos a conocer la última iniciativa que esperemos que sea también el inicio de otras muchas a partir de conocer estos premios de la mano de Javier Pérez y que entrega al líder presa alcalde de Igüeña aplausos 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 que historias más bonitas todas el día que se cabren los chinos o los yanquis o los rusos o los rusos Cuba y se cargan el servidor el whatsapp facebook e internet han hecho un par de amagos estos días por si hay por si hay que salir o por si hay que volver conviene que los caminos los viejos caminos de los abuelos de vuestros abuelos y de los míos transitaron estén desbrozados he alucinado con lo que he visto pero he alucinado más con lo que tengo aquí no sé yo si me va a fallar ya la memoria él se llama Santos el bar donde empezó todo el Senegal de Villanueva la añada por cierto muy buena para nosotros los del vino la del 64 y un día el de Santiago como muy jacobeos en el Bierzo la noche antes una tormenta se cebó con un pueblín San Adrián y se cebó tanto que los 200 paisanos que vivían allí se tuvieron que ir han pasado 30 años 30 largos años y Santos y los suyos decidieron que eso no podía pasar y empezaron a desbordar como un promonumenta a lo bestia y empezaron a recuperar y recuperaron la plaza la escuela el cacho iglesia las calles y en aquel pueblín que la noche antes de Santiago una tormenta fulminó sus vidas hoy hay 25 chimeneas que tiran humo al amanecer recuperación despoblación compromiso rural en fin me vais a dar un curre tengo que apuntar un montón de cosas antes de marcharme y no olvidéis a qué me dedico por supuesto siempre que Prada y Flor me digan que venga a muerte esta otra cosa porque si no no voy a poder seguir defendiendo lo que defiendo si no tengo donde agarrarme pero mi trabajo consiste en contar cosas y soy muy visible en el halcón en el picaporte en los radios los sábados en el diario el mundo de Castillo y en redes sociales no es que sea en mi libro es que ya que me habéis metido los perros en danza y me vais a hacer intervenir por las historias que hoy hemos conocido que sepáis que yo sigo siendo periodista hasta el final no sé hasta cuándo y quiero decir que a lo que me dedico es a contar historias y ahora vamos a pasar a los premios no hay un alcalde tienen mujeres mineras al lado suyo en su pueblo lo de las mujeres mineras es otra historia que ha surgido en los últimos años bueno ahora voy a dar paso le vamos a pedir a Santos Mateos si está por ahí que se acerque vaya un paisano madre mía el alcalde de Higüeña el líder le hace entrega y yo le doy un saludo y yo le doy un saludo y un saludo y yo le doy un saludo Mucho tiempo. Mira, a mí, yo tengo ese problema siempre. A mí me dicen que se enrolla, que se enrolla. Tira, tira. Ahora es de noche y se puede hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy importante esto que estamos haciendo. Es espectacular. Tiene que ser posiblemente más de a menudo y con bastante más gente. Que los pueblos, como se dice, hay que rehabilitarlos por muchas razones. Porque es a donde nacimos, es a donde nos divertimos, es a donde pasamos frío, es a donde pasamos calor, sin tener con que taparse, ni con que quitar el calor ni el frío. Con muchas cosas, muchas precipicias. Eso, el pueblo tiene mucho mérito. La ciudad, me acuerdo, cuando nosotros éramos pequeñitos, bajábamos a Ponferrada. Bueno, pues víamos a la gente que estaba más guapa que nosotros, quizás. Bajábamos con los pantalones remendados, bajábamos de cualquier manera. A los mercados y a todas esas cosas. Pero nosotros bajábamos y también nos fijábamos en las cosas buenas, en como los edificios, las cosas. Y empezamos a trabajar, marchamos del pueblo, donde hicimos un valor tremendo, porque aprendimos mucho, con muchas ganas, mucho interés. Y todo eso que se aprendió ha sido el valor que tenemos de que se hace uno maduro y luego cuentas todo y luego tú ves una cosa, la querías hacer, ves la otra, la querías hacer, donde se pueden hacer muchas cosas a lo largo del tiempo. Bueno, si Dios nos da la vida, pues es para disfrutar de ella y hacer ciertos caminos y ciertas cosas que nos vienen bien a todos. Yo estoy muy contento con todas las ayudas que me han podido aportar para San Adrián. San Adrián se quedó, como ya lo explicaron, ya no lo voy a volver a repetir. Nos tenemos que marchar de allí, donde después crecimos, aprendimos mucho y como éramos arbañiles, hacíamos de todo, carpintero, ferrallista, de todo. Nosotros fuimos de caza allí y entonces, ¿qué hicimos? Como quedó el pueblo todo desarmado y pasamos 25 años o casi 30 sin volver al pueblo, pues lo que hicimos fue los cazadores, que íbamos por allí a pasar, no matábamos nada, porque cogemos la escopeta y ni sabíamos cazar, ni teníamos perros, ni teníamos nada, pero bueno, salió de ahí la iniciativa de decir, ¿qué podemos hacer con San Adrián? Todos los pueblos ya empezaban a ser rehabilitados y nosotros dijimos, pues nosotros el nuestro no puede quedar. ¿Por dónde? Pues yo en el 92 me acerqué al ayuntamiento y les dije que iba a hacer una asociación para recuperar a San Adrián y ellos me decían, es imposible, ¿cómo se puede rehabilitar a San Adrián cuando el desarmado está, el camino sin hacer y todo, que hay que empezar de nuevo, estáis locos, estáis locos, nos decía toda la gente. Y entonces nosotros, con nuestro orgullo, cuando éramos jóvenes, con sangre fuerte ya, y bueno, no éramos ya tan jóvenes porque yo tenía 35 años y ya es uno maduro, ya sabe lo que hace, es casi la mejor de la vida en esa edad. Cuando eres joven, que es mucha locura por unas fiestas, por unas cosas, por las otras, por ahí, teníamos ganas de fiestas, como es allí, que se han hecho muchas, y también, pues, las ganas de trabajar, que todavía estás en buena postura. No es como ahora, que ahora tengo yo 77 años, ya me pesan, a pesar de estar muy bien todavía, gracias a Dios, pero ya me pesan. Entonces, vos quiero decir que nació la iniciativa esta, hicimos la asociación y, bueno, pues la gente toda muy animada, la verdad es que nos bloqueamos con el pueblo, y yo aconsejaba a todos los pueblos que hicieran lo mismo, que no se fiaran y que hubiera unión, una unión fuerte tiene que ser, porque San Adrián, que sepamos, no ha habido ningún disgusto, unos con otros, no ha habido, nos hemos estado ni una piña, y es como se trabaja bien. Yo toco la campana, como decían otros, toca la campana para ir a trabajar. No, yo el teléfono. A ver, uno por uno, quería saber quiénes iban. Pues allí los tenía, ¿eh? No me fallaban. El pueblo ha sido muy unido y luego también gente aparte, que, bueno, hubo muchas ayudas para San Adrián, porque nos liamos con… ya vos dije que íbamos a tardar un poco, ¿eh? Hicimos la lotería, hicimos la lotería, repartíamos los boletos por los pueblos, por todas partes, para sacar dinero, porque, claro, íbamos a… Santos, tuyos de Urú. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Vamos a estar hasta mañana, ¿eh? Pero me vais a escuchar porque es muy bonito y lo podéis transmitir, lo podéis transmitir. Lo podéis transmitir. Bueno, vale, voy a rematar. A ver si podemos hacer una fiesta donde vos quiero ver a todos allí. Venga, hecho. Ya. Ya. Y usted también, ¿eh? Y usted también. Yo también. A usted lo veo yo mucho. Yo también. Cuando abra el tema de lo que nos está pasando, de que podamos quitar la mascarilla, bueno, pues si tenemos salud, se comunicará. Yo iré a la radio Ponferrada y lo comunicaré al Ayuntamiento, a todo el mundo, para que vayan a la fiesta. Esa era una fiesta fuertísima. Pero me gustaría, me gustaría primero, primero, hacer la carretera. Hay una carretera que hay que hacer ahí. Estamos trabajando en ella. Estamos en ella. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Como sea. Señor alcalde de Ponferrada, tire pa'lante, Villas. Tire los dos. Tire todo. Bueno, bueno, bueno. Vale. Muchas gracias a todos. Y Prada, desde luego, esto se ha dicho muchas veces. Dijo, yo te deseo que vivas muchos años. Muchos. Que nos tendrás. Que nos tendrás aquí, eh. Nos tendrás aquí. Así que no te vayas por ahí de pitosparnos. Bueno, gracias a todos. Todos que hemos quedado muy contentos. Y estas cosas son dignas. Porque es una cosa personal aquí de cada uno. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí? Santos, te he entendido perfectamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, muy rápido. Simplemente decir que como ayuntamiento somos los recién llegados. Pero estoy seguro que va a ser por muchos años. Prada. No te costó mucho convencernos de que pasáramos a formar parte de los premios. Por dos motivos. Yo creo que no tardaste ni cinco minutos en convencernos. Por dos motivos. Primero, porque creemos que la labor de la fundación es espectacular. Y segundo, porque de alguna manera un poco egoísta por nuestra parte. Queremos retroalimentarnos de lo que es la fundación. Para dar a conocer el municipio de Higüeña. A los posibles visitantes. Para que vean que el municipio de Higüeña es algo más que mina. Fue algo más que mina. Javier, tienes que permitirme, tienes que perdonarme, que sea un poco crítico. Si no, no me queda el cuerpo a gusto. Comparto tu rapapolvo en un porcentaje muy grande, pero es difícil. Hay una parte que podríamos discutirla tomando un vino o tres, porque igual no nos poníamos de acuerdo todavía. Hasta hace tres días, como quien dice, las calles de mi municipio estaban llenas de carbón. El río Tremor bajaba negro de carbón. Eso no era ni bueno ni malo. Eso era nuestra forma de vida. Danos un poco de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, que ya hoy la mayoría, además, os habéis comprometido a continuar con nosotros, apoyando nuestros pueblos. Muchísimas felicidades a los premiados. Gracias, señora presidenta. En nuestro jardín, con una mencía y con un espumoso. Pero ahí sí nos tenéis que dejar aguantar un poquito en la silla, porque no nos podemos ir sin que Prada nos diga unas palabras. No le riñas mucho. Ya lo ha hecho Javier. Así que, sube para acá. Estamos a tope. Oye, qué bien. Me estoy pasando muy bien. Este último rato me emocioné. Y estoy emocionado. Porque, no sé si me emocioné. Pero aquí no hay una cosa. Estás hablando mucho de Prada y tal. Pero aquí hay un equipo. Aquí, hombre, yo soy la punta de lanza, evidentemente. Pero hay un equipo. Esto funciona porque hay reservas. Y hay gente que tira el gol. Y hay otros que están detrás y que no se ven. Y eso es lo que hace que esto sea bueno. Así que, de ahora en adelante, hablemos menos de Prada. Y hablemos de un equipo y de la fundación. Porque en nuestra fundación llevamos muchos años ya todos reunidos. Nos reunimos al mes o dos veces, hablamos, también disfrutamos y pensamos en cosas. Y después, aparte, el jurado, el jurado, el jurado está ahí, está ahí todos los días. No hay más que levantar la campana. Santos, no hace falta ni la campana. Levantamos el dedo y estamos todos al día, a tope. O sea, y eso es lo más importante. Mirad, cuando empezamos con los premios hace 12 años, pensamos en casas para particulares. Y funcionó bien. Pero yo me di cuenta de que aquello era un problema. Porque vi que en un pueblo unos señores arreglan su casa muy bien. Y resulta que el ayuntamiento o la junta vecinal se las pasa por debajo de allí. O sea, hacen verdaderas verdadidades oficiales. O sea, eso lo asumí. Tú vas a un pueblo de Bolquiloro, ¿sabes? Y ves una obra que es financiada por el ayuntamiento o por la junta vecinal o por la diputación. Y resulta que hacen allí una barbaridad, o sea, de cristal, como en Nueva York. Digo yo, ¿manda cojones? ¿Cómo se puede hacer eso? Es imposible. Y entonces ya decidimos, bueno, vamos a hacer otros premios para las juntas vecinales y para las cosas y para los ayuntamientos. Porque si de poco vale que la gente lo haga bien y los que están mandando lo hagan mal, rematadamente mal. De verdad, hay cosas, lo hemos visto por ahí, el jurado. Nos daba vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que aquí en ese pueblo que tiene una… había unidad de criterio en la arquitectura? O sea, bien, era todo bonito y tal. Y de momento hacen una cosa pues para sanidad, un centro de médicos y lo hacen como ya me digo, como no sé de dónde digo. Bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y ya instauramos esos premios, que va bien. Pero ya llevamos tres años en el jurado. Aquí nos falta algo, porque yo al final siempre creí que los pueblos, para ser pueblos, tienen que reencontrarse con sus ancestros, tienen que reencontrarse con las vivencias que hicieron de niños. Porque si no lo hacen, entonces se convierten en ciudadanos de… no sé, ya no quiero criticar a un señor que vive en Madrid, ni en Barcelona. Tiene que estar allí porque tiene que ganarse el pan. Qué duda cabe. Eso es primordial. Pero después al final, mirad lo que os digo, al final la gente que vive en la ciudad necesita inexcusablemente, indefectiblemente necesita volver a su niñez. Necesita, aunque físicamente lo entiende, pero en su interior lo tiene ahí plasmado. Y eso nosotros lo estamos haciendo desde siempre. Desde ahí, el que desde hace muchos años buscamos el reencontrarnos con todas las vivencias de… En la comida, fijaros, ven aquí. Yo empecé con la comida y yo no sabía hacer de comer, pero yo sabía lo que me gustaba, empanada, un caldo de verzas, una tortilla de patatas. Bueno, pues eso, al final, la gente que viene de las ciudades es lo que necesita. Tenemos que creer en nuestro pueblo, en nuestras tradiciones, pero poniendo cada uno lo que pueda poner, pero poniéndolo, no dejándolo, que lo haga el ayuntamiento, que lo haga la administración, que lo haga el consejo. Eso es una gilipollez. Hay que hacerlo lo que hace Santos y lo que ha hecho toda esta gente. Poco a poco, pequeñas obras, pequeñas obras, infinitamente pequeñas, pero unidas crean pueblo, unidas crean región, unidas crean una España mejor. Eso es lo que siempre defendimos. Y decía Gandhi, que yo lo tengo muy claro, si haces algo, aunque sea muy insignificante, cuando hagas algo insignificante, pero es muy importante que lo hagas, aunque sea insignificante, coge una colilla, lo que sea. Lo importante es que eso cree en el entorno, en el pueblo, en la región, ganas de hacer o de imitar eso. Y no esperar los pueblos de aquí, del vierce, no esperar nada de lo que dé la administración. Mirad, lo importante es que cada uno en su pequeña parcela haga cosas. Y después la administración le va a ayudar y le va a dar dinero. Pero primero tenemos que nosotros ser consecuentes con esa filosofía, que yo siempre digo la filosofía mía, es la filosofía de nuestra fundación. Vamos ahora a hacer, como dice Flor, un rato de diversión, un rato de disfrutar de los productos nuestros, porque otra cosa más. Llevamos muchos años defendiendo los productos que tenemos aquí. No tenemos que ir a buscarlos a otro lado, decía Javier ahora mismo, si es que pasado mañana te van a cortar el gas y te van a cortar, y no sabemos defendernos, y no sabemos defendernos porque no queremos, porque queremos estar viendo la televisión todo el día y sin esforzarnos. Y eso conduce a un pozo sin fondo. Buenas noches, pasarlo bien y seguir a tope. Buenas noches, que no lo haces, que no lo haces, que no lo haces. Bueno, ahora sí hemos concluido el acto. Os emplazamos a la próxima entrega. Gracias por haber aguantado ahí estas dos horitas. Gracias a todas esas iniciativas. Y, como os decía, en nuestro jardín está preparado. Lo hemos querido hacer al aire libre para que estemos todos más seguros. Vamos a brindar por nuestra comarca. Vamos a no olvidar lo que hemos oído hoy. Hay mucho que hacer. Y, bueno, vamos a disfrutar esta noche. Y antes, eso sí, todos los premiados, si suben con la mascarilla, eso sí, nos hacemos una foto de grupo. Gracias. La Fundación Prada A Tope acaba de entregar los premios a la recuperación al patrimonio rural. Se lo hemos ofrecido en directo y nos vamos a ir de nuevo allí hasta el Palacio de Canedo siguiendo esa entrega de premios. Ha estado nuestro compañero Miguel Ángel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Imaginamos que ya esa gala ha entrado en la recta final una vez que se han conocido ya todos los premiados. Efectivamente está en la recta final. Además, con la singularidad que presenta este año 2021 con ese nuevo galardón por tu pueblo que ha presentado oficialmente un periodista de Castielo en Televisión, Javier Pérez Andrés, con un discurso en el que ha insistido en el valor del trabajo de José Luis Prada con la palabra y con los hechos en la recuperación del patrimonio rural de la comarca del Bierzo, de una fundación, la Fundación Prada A Tope, que con estos premios para el Palacio de Canedo hoy ha repartido, como bien decías hace unos instantes, más de 14.000 euros. Ya se han entregado cuatro en la categoría de individuales, de personas que han recuperado algún inmueble de sus ancestros en varios pueblos. Ha habido, por ejemplo, premios para ermitas, también las ha habido para palomares e incluso para iglesias. Y en las instituciones también se han reconocido tres premios más. Ahora comienza esa entrega de los nuevos premios por tu pueblo. Van a ser siete las personas que van a recibir un galardón por el trabajo, no arquitectónico, sino por el empuje que tienen en sus pueblos por la permanencia y la supervivencia de las tradiciones de sus ancestros. Desde que comenzaron estos premios hace más de una década, se han llegado a presentar hasta 340 aspirantes a unos galardones que llevan el santo y seña de uno de los mentores que siempre ha levantado la bandera de lo rural incluso en los tiempos de mayor esplendor industrial como es José Luis Prada. Gracias por ver el video.